No tenemos a gente que solemos ver en las calles, que solemos ver en los partidos o sindicatos, sino que son gente más bien de las zonas rurales de Francia, también de las afueras. Pues hay muchas mujeres, muchos jóvenes, muchos jubilados también, y son gente que tienen empleo o no, empleos precarios, y son bastante aislados, lo repito, de las organizaciones. Yo creo que no es solo el nombre que se parece, sino que también el perfil y la política. Al nivel del perfil, Macron es un hombre que sale un poco de la nada, al nivel político, era banquero de alto nivel, luego fue ministro del antiguo gobierno socialista, como se llamaba ellos mismos. Eso por su perfil y a nivel político, es una política de corte claramente neoliberal, con muchísimos menos impuestos para los ricos y muchos ataques para la gente trabajadora. Y de hecho, ahora estoy viendo que aquí hay una movilización que se lanza sobre los tarifazos, pues precisamente los chalecos amarillos empezaron luchando contra el aumento del precio de la gasolina, del nafta, sí. Y además el gobierno justificaba ese aumento con el tema de la ecología. Mi análisis es que había dos bandos, un bando más reformista que no apoyo nunca al movimiento, que son las siete organizaciones que llamamos reformistas. Y luego hay un bando que intentaba apoyarlo, pero que tardó un poco, por varias razones, que es primero un sindicato, son varias organizaciones, entonces tarda un poco en ponerse de acuerdo en esto. Por ejemplo, en mi sindicato que se llama Solidea, tardó hasta mitad de diciembre, el movimiento empezó mitad de noviembre, tardó hasta mitad de diciembre para llamar oficialmente a apoyar al movimiento y a una huelga interprofesional como apoyo sindical a esto. Y la CGT, que es el otro sindicato más de lucha con Solidea, lanzó mensajes de apoyo a nivel interno, pero a nivel externo como que tuvieron una posición un poco... Más cuidadosa, digamos. Eso es. Conservadora, quizás. Bueno, vacilaron, o sea, hicieron un comunicado con los otros sindicatos reformistas diciendo que había que negociar con el gobierno y pocas horas después, frente a la ira de su organización a nivel interno, hicieron otro comunicado diciendo, no, no vamos a negociar con el gobierno. O sea, que están un poco entre dos aguas, para decirlo así. No, 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 no.